Muy buenos días niños, me alegra volverlos a saludar, nos volvemos a encontrar en una nueva clase, una nueva enseñanza, un nuevo aprendizaje. Un saludo de parte de la profe Diana, que sigan aprendiendo, sigan fortaleciendo sus conocimientos que hemos visto en este periodo. Bueno, vamos a ver un tema muy importante que es el adjetivo, o los grados del adjetivo. Vamos a hacer un recorderis de lo que vimos la semana anterior. Nosotros vimos los textos descriptivos y aprendimos mediante esa clase lo importante que es identificar cómo son las personas, cómo son los animales, los lugares y las cosas. Y ahí podíamos darnos cuenta de que existe el adjetivo. Entonces, también vimos en sí el adjetivo. Veíamos, por ejemplo, si yo tengo mi amiguito el león, acá me voy a guiar con este juguete de mi hija que sirve como un ejemplo. Si veo al león, que es un animal, puedo decir que él es grande, que él es fuerte, que es feroz, que es, a ver, ¿qué otra palabra puedo decir que es el adjetivo que me caracterice al león? Hay muchas palabras que me pueden identificar a ese león. Así lo podemos hacer, con animales, con personas, con lugares y con cosas. Entonces, si yo veo, por ejemplo, si yo veo acá este dibujo, veo un árbol, una casa, una montaña, aquí, aquí viene una montaña, entonces puedo identificar algunas cosas. El tema de hoy consiste en los grados del adjetivo. ¿Qué es eso de los grados del adjetivo? Es cuando yo puedo contrastar y puedo comparar una cosa con la otra usando adjetivos y agregando un poquito más para poder identificar esos grados del adjetivo. Entonces, veamos. Yo, por ejemplo, veo acá que el árbol queda frente a la casa y es alto, ¿cierto? Entonces, el árbol es alto. Acá estoy dando un adjetivo, alto, y eso es un grado del adjetivo que se llama el grado positivo. Y así vienen otros grados. Ven, tengo el grado de superioridad, que puede ser la montaña, es más alta que el árbol. Puedo ver el grado de igualdad. La casa es tan alta como el árbol, más o menos se asemeja en altura. Ahora, tengo un grado de inferioridad, como por ejemplo, el árbol es menos alto, menos que la montaña. Y puedo decir que la montaña es altísima. Entonces, vemos acá los grados del adjetivo en diferentes formas. Vamos a escribir como título, niños, grados del adjetivo. Y vamos a escribir grados del adjetivo en nuestro cuadernito. Y vamos a colocar este concepto, que es muy sencillo. Cuando contrastas, vamos a escribir, cuando contrastas, cuando contrastas, o comparas cualidades, o comparas cualidades, o atributos, o atributos, de una persona, de una persona, coma, animal, animal, cosa, cosa, o lugar, o lugar, haces el uso de los grados del adjetivo. Entonces, aquí podemos darnos cuenta, niños, ese es el concepto de los grados del adjetivo. Vamos a escribir con muy buena escritura, buena letra, esos ejemplos. Vamos a pausar un momentico el video. Retomamos. Entonces, tenemos acá, vamos a hacer un cuadro sinóptico, niños, mostrando los grados del adjetivo. Vamos a hacer en nuestro cuadernito, grados del adjetivo, tal como aparece acá. Y vamos a escribir grado positivo. Este es el primer grado del adjetivo. Grado positivo. Expresa una cualidad tal como es, sin intensificarla. Damos el ejemplo de, el árbol queda frente a mi casa, es alto. El árbol que queda frente a mi casa es alto. Acá tengo subrayado, o tengo resaltado, el adjetivo alto. ¿Por qué? Porque alto es el adjetivo que yo le doy, le doy al árbol. Entonces, como yo ahora estoy diciendo una cualidad del árbol, esa cualidad está en grado positivo. Es sencilla, es algo sencillo. El árbol alto, el león fuerte, el perro valiente, la niña hermosa, esos son grados positivos. Vamos ahora, otro grado que tenemos es el grado comparativo. Vemos aquí, el grado comparativo, como la palabra lo dice, compara cualidades, compara una cosa con la otra. Tenemos varias clases de comparativos. Tenemos el de superioridad. El de superioridad, tenemos esto que es muy importante. ¿Cuál es el grado de superioridad? Viene la palabra más, viene más el adjetivo, y viene la palabra que. Les voy a dar un ejemplo. La montaña es más alta que el árbol, lo que veíamos en el dibujo anterior. La montaña es más alta que el árbol. Si nos damos cuenta, aquí esta pequeña formulita nos dice que debe ir la palabra más, más, más el adjetivo, alta, este es el adjetivo alta, y la palabra que. Entonces, esto aquí me está mostrando un grado de superioridad, porque estoy comparando la montaña con el árbol. Y estoy dando un adjetivo. La montaña es más alta que el árbol. Y aquí veo el grado de superioridad. Vamos con el siguiente. El grado de igualdad. Igualdad. Este grado nos tiene esta formulita. Tenemos la palabra tan, más el adjetivo, más la palabra como. Esta es la pequeña fórmula que nos distingue ese grado del adjetivo. Vamos a dar un ejemplo. La casa es tan alta como el árbol. Entonces, acá tenemos el ejemplo. La casa es tan alta como el árbol. Identifiquemos. Miremos la fórmula. Tan, mire, tengo la palabra tan, el adjetivo alta como. Tan alta como el árbol. Pues vemos aquí, tan alta como. Ese tan como me está mostrando que es una igualdad. Tan alta como el árbol. El lobo es tan feroz como el león. Entonces, es un grado de igualdad. Vemos el siguiente que es el grado de inferioridad. Inferioridad. Como la palabra lo dice, me muestra algo inferior. Tenemos la fórmula menos, menos, más el adjetivo, más la palabra que. Entonces, vamos a dar un ejemplo. El árbol es menos alto que la montaña. El árbol es menos alto que la montaña. El árbol es menos alto que la montaña. Vemos acá la fórmula. Menos alto que. Aquí tenemos el adjetivo. Menos alto que la montaña. Entonces, acá podemos ver el grado comparativo en sus tres formas. De superioridad, de igualdad y de inferioridad. Y vamos con el siguiente grado. Que es el grado superlativo. Superlativo. El grado superlativo, niños, expresa cualidades en su grado más alto. Entonces, miremos aquí. Expresa cualidades en su grado más alto. Más alto. Más alto. Veamos un ejemplo. Acá tenemos. Estas palabras son muy, muy importantes, niños, para identificar un grado superlativo. Tengo la palabra muy, muy, más el adjetivo. Más el adjetivo. Y tengo la palabra, o la terminación, perdón, la terminación isimo. En el adjetivo. En el adjetivo que yo tenga, voy a colocar la terminación isimo. Miremos ahora un ejemplo. Tenemos. Mi casa es muy bonita. Mi casa, mi casa, mi casa es muy, muy bonita. Y tengo, la montaña es altísima. La montaña, montaña es altísima. Entonces, ¿qué vemos acá? El muy. Mi casa es muy bonita. Tengo aquí el adjetivo, pero tengo el muy que me está especificando que es un grado superlativo. Y tengo el adjetivo de acá, de la montaña es alta. El adjetivo es alta, pero le agregué la terminación isima. Altísima. Es un grado superior. Superlativo. Expresa cualidades en su grado más alto. Acá tenemos los grados, niños, del adjetivo. Vamos a trabajarlos. Vamos a hacer ejercicios. Ahorita en el siguiente video vamos a hacerlos. Vamos a identificar un poquito más los grados. Y los vamos a poner en práctica. Entonces, niños, nos vemos ahorita en el próximo video para que sigamos aprendiendo. ¡Gracias! ¡Gracias!